Y vamos ahora al portal diario21.tv El recuerdo de los héroes familiares recibirán los objetos de los soldados enterrados en Malvinas. Hay muchos objetos, ahora podríamos decir que tienen dueño. Hoy se conoció esta información, soldado argentino solo conocido por Dios. Esta placa estaba en todas las cruces, en esas fosas justamente comunes que había en Malvinas. Seguramente en los 88 cuerpos identificados ya esta placa no estará más. Los objetos hallados en los cuerpos de los soldados identificados de Malvinas serán entregados a sus familiares. Se encontraron cadenas, anillos, cruces, documentos y cartas. A partir de mañana, cuando se comienza a informar los resultados de la identificación, les entregarán a los familiares los sobres con las pertenencias de sus seres queridos. Algo realmente muy emotivo que nos alegra mucho a pesar de, por supuesto, lo que significa la ausencia de un familiar desaparecido hace más de 35 años. Qué caricia para el alma es, para muchos padres, madres que todavía viven, para sus hermanos que puedan tener un objeto de ese soldado que dejó la vida en nuestras Islas Malvinas. Qué emocionante todo esto y ojalá nosotros podamos tener el testimonio de familiares, de Corrientes o de Chaco que tengan esta oportunidad realmente de encontrarse con sus afectos después de tantos años. Lo registramos, por supuesto, con las cámaras si esto se pueda dar. Así que si algún familiar de algún excombatiente nos llama y nos da esta oportunidad, nosotros y la teleudiencia sería muy agradecida.